Cuando a mí me encuentran en la calle, normalmente, en una fiesta, en un evento, la gente se me acerca y me dice, yo, Harry, échame un chiste. Que eso es súper chévere cuando lo haces a un comediante, es una nota, es una cosa bendita del señor. Que uno lo que provoca es salir corriendo cuando te dicen, échame un chiste, ¿no? Y yo me imagino cuando se le acercan a ustedes, le dicen, no sé, arréglame la vida, porque lo ven como gurús, son unos gurúses. ¿Cómo se definen ustedes? Primero quiero definir esto de coaching. Ahora todo el mundo es coaching. O sea, el vecino de uno que era gordo y estaba abandonado, no, al día siguiente, soy coaching. Y no sé, y quiero darle la vida a la gente. Y tú dices, pero relácte la tuya primera. Y baja los kilos. O sea, es complicado esto, ¿no? Sí, yo creo que primero que todo, ¿qué es lo que nos pasa en la fiesta? Bueno, ¿qué es lo que me pasa en la fiesta? En la fiesta primero empiezan, tú sabes, con la seducción típica de, ah, tú eres el de, y te nombran ahí, o bien por internet, o bien por el otro. Y tú eres el que hablas de la pareja y de esto, ¿verdad? Ah, sí, sí, ah. Fíjate que tú podrías decirme, y ahí arranca un bolero. Un bolero que, bueno, tú tienes que ver con qué habilidad te lo sacas de encima, porque el problema está en que uno siempre lo ve de afuera. No, no, pero es que el problema está que también uno se engancha. Yo me engancho, me engancha dos mil veces, porque me interesa el caso. Sí, bailando perigüe, en una fiesta. Ya, espérate, mira, esto tu marido no te quiere, disculpa. Además, en las situaciones más difíciles. Y con respecto a lo del coaching, yo te voy a decir, lo del coach, bueno, nada, es una moda, es una tendencia hoy en día, donde hay gente muy seria que lo hace, que lo estudia, que realmente se mete en la disciplina. Y hay personas que lo asumen, que lo asumen, se leen cuatro cosas, y asumen como ha habido toda la vida en todas las disciplinas humanas. Gente que asume, gente que da recetas y manda medicinas y ser médico, por ejemplo. Claro. Y esa la ha habido toda la vida. Y gente que se automedica, pero sabroso. Por eso. Entonces, yo creo que esto del coach, yo trato de ser dedicado, porque la gente me dice, me presenta como coach. Yo no soy coach, yo no soy coach, porque yo nunca estudié para ser coach. Entonces, no me digas que soy coach, sencillamente por eso. Pero no le tengo ningún tipo de distancia ni nada por eso. Me parece que es interesante. Y me parece interesante que la gente se esté interesando por eso. Claro. Eso me parece interesante. Porque eso es como bailar con algo que me toca. Con cosas que son mías. Así que hasta ahí me parece interesante. Y bueno, hay especulación como en todas las cosas. Claro, pero tú, para definirte en una palabra, tú serías un terapeuta. Yo soy un terapeuta. Ok. ¿Y un coach es un? Una persona que te arregla la vida, una persona que... Es una guía. Te da una guía. Es un guía, ¿no? Es un acompañante. Ah, ok. Ellos se definen así mismo en momentos oscuros. En momentos oscuros. En los momentos oscuros somos acompañantes. Permiten estar contigo en un camino. Y eso me parece hermosísimo cuando está hecho desde el corazón. Y además, cuando de verdad has estudiado, cuando te has preparado para ello. Claro, porque yo me acuerdo cuando estábamos chamos, cuando estábamos chiquitos. La gente, por ejemplo, que tú dices que esto es una moda ahora. Yo también lo digo. Es una moda. La gente tenía moda de hacer aerobics. Entonces cualquiera hacía aeróbico. No, ¿y qué estás haciendo tú, María Clara? No, tú sabes que estoy dando clases de inglés y estoy haciendo aeróbicos en las tardes. Pero, ¿qué? Tú estás yendo a clases. No, yo las clases las hago yo. Había gente, cantidad de gente que hacía aeróbicos. Y tú le decías, pero tú, ¿quién eres? O sea, ¿cuándo hiciste el curso? No, yo me vi unos videos de la esa, la mujer de Hollywood. Y yo me agarré, mi amor, eso tiene que tener ritmo, ritmo. Yo, Ari, muévete. Y yo veo que también eso de ese coche es una cosa delicada. Sí, la verdad que se ha puesto como una moda. Tú puedes tocar tequila. No. Como una moda, igual que la palabra motivador, que se ha desprestigiado mucho. Y yo por eso, la verdad, a veces uno no quiere ser irrespetuoso con alguien que te va a presentar. Claro. Y usa esa palabra. Ahora, pero siempre que puedo en la conversación, como digo, no, espérate, no, que te motive tu abuela. Yo no vengo a motivarte. Pero es que motivar es como, va, anda, dale, como la piñata, dale a la piñata. Y eso, como lo usa ya cualquiera, motivador. O sea, no, espérate un momentito. Yo no quiero motivarte. Mi propósito es. Si tú estás deprimido, vive tu problema. No, o mi propósito es, como comunicador que soy, usé una historia de vida de transformación donde me ha tocado crear resiliencia y optimizar un cerebro y mirar hacia adentro, despertar conciencia para construir una mejor vida hacia afuera. Entonces, al cabo de mis 48 años, me ha permitido entender que todo lo que yo había estudiado, pero por necesidad de salvación personal, ahora se han convertido en herramientas valiosas para poder ayudar a otros a entender cómo sacar de su potencial herramientas y estrategias de alto rendimiento humano. Entonces, pero lo que yo comparto contigo son estrategias. Tú las tomas y las pones en acción. Entonces, te toca a ti automotivarte. Porque yo te las comparto. Si la motivación no está dentro de ti y tú no creas la disciplina, la determinación, ¿verdad? La decisión y el compromiso de que tu amor propio vale más que cualquier otra cosa. Si tú vas a asumir el reto de cambiar hábitos, de estructurar cómo piensas de una mejor manera, ¿quién te va a venir a motivar? O sea, ¿quién te va a cambiar la vida? No es de afuera. No es de afuera. No es de adentro. No es de afuera. Entonces, por eso, cuando incluso vienen personas, fíjate, que han ido a uno de mis eventos como ahora que viene en noviembre, que es el primero que hice. Fue un experimento. Ahí sí te digo yo. Ellos decían, ¿quién va a venir? Eso fue después del CNN. No, estando en CNN. Estando en CNN. Yo llevo solo fuera de CNN dos años. Y hace seis, va a ser en noviembre, hicimos en Cuerpo y Alma mi primer evento seminario Retiro. En México. Cuatro días. Empezamos en Punta Cana. Y ahora lo estamos haciendo en Riviera Maya. Este año va a ser a finales de noviembre. Y en el hotel más nuevo que hay en Riviera Maya, que pertenece a los parques Xcaret y Explore. Fantástico. Para la gente que se quiera conectar contigo. Ismaelcala.com. Ahí está toda la información. Busca en Cuerpo y Alma. Y es de miércoles a domingo, finales de noviembre. Y es un evento donde yo le digo a las personas, si tú quieres replantearte qué pasa en tu vida, a veces tienes que salir de ella. ¿Verdad, doctor? Y observar desde fuera. Y observar desde fuera. Y a mí eso me da un resultado increíble. Y si lo observas desde la Riviera Maya, tu vida allá. Sí. Tu vida movilita allá. Sí. Con un trago aquí. Exactamente. Tú tienes como, ¿sabes qué? El proceso de distanciamiento y de hacer hasta una mini cuarentena de tu rutina, te da una objetividad y una claridad mental de poner en la verdadera dimensión tus situaciones de vida. Que a veces en el transcurso del día a día no lo haces. Pero lo que te quiero decir, George, es que hasta a muchas personas que a mí se me acercan y me dicen, leí tu libro y tú me cambiaste la vida. Y yo, pero muy amablemente y sutilmente les digo, no, tú cambiaste tu vida. Ahora, qué bueno que mi libro haya sido un vehículo de transformación y un vehículo de inspiración o una chispita. Pero el cambio lo produjiste tú. Porque cuánta otra gente no compró este libro y no llegó ni a la página 3. No, y que si no quiere cambiar, nadie cambia. Exactamente. Además, yo, y que lo hemos visto, yo he tenido casos muy cercanos de familiares míos, que mientras yo quise que ellos cambiaran, no hubo cambio. Solo el cambio se produjo en el momento en el que vino y me dijo, oye, si tengo un problema, soy alcohólico. Hace cinco años me ofreciste ayuda. ¿Me la puedes ofrecer hoy? Claro que sí. Pero en el momento, ya no. Qué cruel. Ya no. Ya estoy escribiendo el libro Lola Me. No puede ser. Exacto. Ya no. Ya no te puedo costear. Exacto. Pero qué bueno que ustedes dos hablaron primero. Porque yo no quería que ninguno de los dos se sintieran mal. No, porque cuando la gente se acerca a ti. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dos hablaron. Qué bueno. O sea, una gente siempre puede ayudar a otras sin ser psicólogo ni terapeuta. Pero hay gente que cree que puede producir grandes cambios y meterse con gente que está muy mal. No. Y con técnicas que aprendió en un librito. No, no, no. Tú no puedes bregar con un depresivo. No. Un bipolar. Claro. Yo nunca voy a olvidar que mi hija fue en Los Ángeles a un curso que yo quisiera encontrar esa gringa para matarla. Claro. Y entonces ella... Tarot en tres fáciles pasos. Sí, espérate. Y ella me dice, mami, tú tienes que ir, tú tienes que ir, tú tienes que venir, tú tienes que venir. Por las cosas que ella hizo, que la ponían a hacer, las preguntas que me hacía, yo digo, esta niña, esta mujer que está guiando a mi hija está loca. Y por eso yo quise ir. Óyeme, aquella tipa que ni siquiera tenía un título de ninguno, ella se guillaba terapeuta. Y tenía gente ahí violada. Gente de ahí que el papá había cometido incestos con ella. Y ojalá tú veas a ella. Usted tiene que llorar. Saque, saque más dolor, saque. Y en un momento se pone a trabajar con la figura de la mamá. Y yo no estoy llorando. Yo trabajé a mi mamá. Yo tengo más de, ¿cuántos miles de horas de terapia? Y todavía voy. Todavía yo voy a terapia. Entonces, yo... ¿Por tu mamá? No. Ah, yo dije, ¿pero qué le habrás hecho? Yo resolví. Que no me hizo. Mi mamá no era fácil. Me partió muchos dientes. ¡Ay, Dios! Mi mamá no era fácil. A ella que salgo yo así fuerte. Y ella me dice, ¿y por qué tú no lloras? Porque tanto que lloraba aquí tu hija. Y yo le dije, sí, mucho daño que usted le hizo, le dije. En inglés. Con mi inglés machacado. Le dije, porque usted seguía de terapeuta. Usted lo fue una sinvergüenza. Le dije. ¿Quién es usted para saber si yo lloro o no lloro por mi mamá? Usted no sabe que todo eso disparatito que usted me está haciendo. Hace años que yo lo hice. Y hace años que yo perdoné a mi mamá. Y que yo trabajé a mi mamá. Ahora, cuando hablemos de mi papá que se murió hace un mes, yo voy a llorar como el diablo. Claro. Porque todavía no acepto que se fue. Pero, por favor, aprenda a respetar los seres humanos. Y esa tipa está millonaria. Y dando cursos y haciendo daño. Porque es que tú no puedes, por ejemplo, sacar a una gente de algo que no quiere decir. No está lista para decir. No está lista, claro. Y si tú provocas... No es que lo confundes, lo... No, lo puedes volver loco. Lo enredas. Lo puedes volver loco. Todos podemos hacer un vuelo a la locura. Y además, la locura es una línea imaginaria muy cercana. Una línea muy cercana. Porque un loco niega la realidad porque no está listo para verla. Claro. Entonces, si tú lo obligas a verlo, tú puedes provocarle que de verdad se vuelva loco. Claro. Entonces, ese tipo de cosas lo sabemos los terapeutas y muchos años de estudios. No se metan donde ustedes no pueden ayudar, como bien dice él. Acompañar, como bien dice Cala. Una guía, sí. Yo siempre he sido muy respetuoso con eso. ¿Se acuerda cuando íbamos? Usted decía, doctora, ¿usted qué sabe de eso? Usted qué sabe. No, y por eso voy a estudiar psicología positiva. Qué bueno. Porque la responsabilidad que uno va adquiriendo de tu poder es cada vez mayor. Si te tomas tu camino en serio. Sí. ¿Ok? Y es lo que estaba diciendo aquí, ¿no? Pero si tú te tomas tu camino en serio, tú tienes que respetar que tú no puedes pretender sacar a alguien de una situación si tú no has estudiado lo suficiente. Sí. Y no has tenido estudios profundos de psicología, de psiquiatría para poder guiarlos. Entonces tú tienes que saber hasta dónde están tus límites, ¿no? Y hay un punto fundamental. Si tú no te has trabajado a ti. Ah. Es cierto. Que es tu vida es más fácil que la mía. Por lo tanto, tú me meto en tu vida y con mis libros trato de ayudarte y dejo la mía a un lado porque la mía sí pesa. Entonces yo creo que el primer, la pauta fundamental para un coach, un acompañante, tiene que ser un trabajo personal. Y permanente, eso es toda la vida. Sí. Toda la vida. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes. Por supuesto. Es así, claro. Vamos a un corte que ya creo que están a punto de lanzar un zapato. Y vamos a venir con más de la locura de la compañía y de ese coach falso que es su vecino que se mete en su vida. Madre, yo ojalá que no lo tenga. ¡Ja, ja, ja, ja!